Vamos con Rubén Vázquez, ya está en la línea telefónica, el dirigente de Promejoramiento del Agro, esta organización campesina que se ha manifestado frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y también del SAT en Guanajuato para exigir la aplicación de los subsidios para el campo ya a la voz de ya porque parece ser que se los gastaron en las campañas el gobierno federal. Rubén, ¿cómo estás? Arlondo, buenas tardes, bien, bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias, ¿eh? ¿Levantaron el plantón? ¿Quiere decir que hay acuerdos? No hay acuerdos, no, 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 lo que nosotros vimos es que hay una cerrazón por parte de las instituciones federales y decidimos mejor, en lugar de desgastar más a los compañeros, que se fueran a realizar sus labores productivas. Un gobierno que ya se va, a lo mejor es eso. Seguramente es eso, por eso no les interesa ya más ni el campo, de por sí, en los años anteriores no les interesaba ahorita con la despedida que le dio el pueblo, pues menos. Bueno, y no decir en otras medidas, ayer me había dicho la posibilidad de estrangular carreteras, yo le comentaba que luego eso es contraproducente hasta para que el propio movimiento, bueno, pues permee y logre la solidaridad de otros sectores. ¿Cómo están las cosas ahorita, Rubén? Todo eso se valoró, todo eso se valoró y la verdad es que así hayamos bloqueado todas las carreteras del Estado, hayamos tomado todas las dependencias, vimos que por parte de los delegados o encargados del despacho, que no sirven para nada, no iba a haber solución. Entonces se acercó también el Secretario de Gobierno del Estado y el día de mañana, al parecer, vimos al gobernador para ver si él puede interceder. Yo lo veo inclusive difícil, aunque él busque una reunión, por la negativa que vimos en todos lados. La Secretaría Estatal, la de, ¿cómo se llama? Es Daír. Es Daír, Desarrollo Agroalimentario, exactamente. ¿No tiene vela en el entierro? ¿No tiene manera de ser gestora? No puede, porque son básicamente recursos federales, lo que nosotros estamos solicitando. Oiga, pero... Es un recurso para gestionar, sí. Pero bien, esta acusación es muy seria, Rubén, que estos recursos se entregó a la CNC como parte de la operación política para favorecer a un candidato, el candidato del PRI Gerardo Sánchez. Y yo le preguntaba ayer, ¿no van por la vía de una denuncia electoral? Mire, afortunadamente ayer se contactó con nosotros un abogado, es constitucionalista, él ha sido asesor en el Senado, y él, nosotros nos encargamos hoy en la mañana de mandarle toda la propelería, los videos y la fundamentación que traemos. Él estaba trabajando, representando un partido en el Ople, en Veracruz, y él se va a encargar de valorar qué recurso, o por qué vía irnos en la vía legal, en cuestión de los usos de los recursos públicos con fines electorales. Y en la otra cuestión que nosotros sabemos, le dice el agropecuario, él nos plantea que se pueda hacer un amparo. Entonces también esa fue de las causas por las cuales decidimos también nosotros levantarnos y empezar una vía legal, ahora con otros, por otra vía. ¿No van a buscar a López Obrador en un momento dado? Pues ahorita lo hemos buscado antes y nunca se ha abierto a recibirnos. Habrá que ahorita hacer lo que vemos conducente, lo que está en nuestras manos, y después ver otra vía. Tampoco queremos que se politice, lo que queremos es justicia, pues que se haga lo justo sin necesidad de que otros partidos tomen raja del asunto. Bueno, que ya es el presidente electo, ya no solo es el líder de un movimiento partidista, pero está bien, me imagino que llegará esto a su tiempo. Rubén, un tema que ayer no le pregunté. El robo de combustible que en Guanajuato ha florecido, este delito, ¿a ustedes les llega, les impacta? ¿Hay agricultores a los que se les ofrezca combustible robado? La verdad es que mucha gente del sector utiliza este insumo, y por eso mismo nosotros pensamos que si se aplicara la ley del ejército del campo como tal, podríamos acceder al precio, pues básicamente que anda en el combustible robado. Pensamos que con esta medida también el gobierno federal bloquearía un tanto el robo de este combustible. Si no hay manera de colocarlo, si no hay compra. Nosotros no participamos en esa cuestión. Lo que sí es que hay productores que se les hace fácil consumir este producto. Claro, y sí debe ser una preocupación también. No criminalizar a todos, sino ver las condiciones para que esto no pase, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros, la gente lo hace por necesidad. No lo hace porque quiera participar en el ilícito, lo hace por necesidad. Muy bien. Oiga, pues estaremos pendientes de los próximos movimientos, de la gestión que está haciendo la Secretaría de Gobierno y de su reunión con Márquez. A ver qué va ocurriendo. ¿Le parece que nos mantengamos en comunicación, Rubén? Sí, ningún problema, Rubén. Agradecerle las atenciones. No, y creo que alguna medida sensata no es trangular carreteras. Me parece que luego las cosas se empeoran y de todas maneras, como usted dice, el gobierno federal no hace caso. No hace caso y nosotros también lo que definimos es que si llega a venir algún funcionario de nivel, mejor le vamos a llegar a él, sea donde sea. Para que nos atiendan y a lo mejor no lo resuelvan, pero por lo menos ante los medios se va a ver la cerrazón que tiene el gobierno federal. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias, gracias a Rubén Vázquez.